¡Gracias por ver con sus ojos! Por vivir una etapa de la historia en la que un equipo se convierte en el ave Fénix En la que un equipo renace de sus cenizas para ascender del barro hacia la gloria Poquito a poquito, paso a paso, partido a partido Ese equipo es el Real Oviedo Pero que tal chavales, bienvenidos al blog del derby Bienvenidos al blog postpartido de mi opinión acerca de este derby asturiano Después de 15 años en el Carlos Cartiere Este derby que nunca se iba a volver a jugar, ¿no es así? Pero antes de empezar con esta análisis del partido de este derby Pues oye, quiero pedir perdón Al final sí que va a ser el derby del perdón Porque el lunes no subí el blog como es habitual Porque la garganta no me daba de sí Tenía que hacer un programa de radio por la tarde Y quería más o menos reservarme Pero bueno, ya está aquí el blog y ya va a estar aquí en esta semana Esperemos que el miércoles o igual el jueves Pues el hoy jugamos del derby Que tengo muchas imágenes, se me acabó hasta la batería Bueno, 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 ya veréis, ya veréis, ya veréis lo que os depara el hoy jugamos Y como siempre os digo, antes de empezar este pequeño análisis Y antes de que tecleéis ahí vuestra opinión del partido Y todas las preguntas que se os haga en la cabeza mientras yo hablo Pues oye, os quiero decir que aquí abajo tenéis un motor guapísimo Lo pone ahí arriba también Que te dice suscríbete, activa la campana para que te avise cuando suba vídeos y haga directos Y déjate un pedazo de like por este real Oviedo que se ha convertido en nave fénix Y muchos están viviendo una época en la que pueden ver este resurgimiento De este gran, que siempre ha sido un grandísimo club Y ahora sí, empezamos con el derby El derby esperado, el derby después de 15 años El derby que se pudo jugar gracias a los operarios de campo Gracias a Censi y a su equipo, a su escuadrón de jardineros Que pudo, por fin, poner el campo decente para que se jugase Y si hay gente que protesta en el campo Pues oye, ha estado en situaciones muchísimo peores ese campo Y yo creo que si protestáis vosotros también puede protestar el raro Oviedo Porque el campo está igual para los dos El derby que se pudo jugar con el mejor ambiente posible Con el campo hasta la bandera Lleno de gente con camisetas azules Con cosas azules, con banderas azules Con bufandas azules, con muñequeras, con brazaletes Es decir, la equipación completísima Es decir, un ambiente espectacular Porque a la afición de raro Oviedo no se la calla Ni mucho menos se calla Ni cuando viene mal dadas Por ejemplo, el gol contra el Sporting a revés No nos callamos, a revés Precisamente a revés Subimos el ánimo, cantamos Oviedo, Oviedo, Oviedo Y cuanto peor viene, más animamos Y ahora basándose en lo futbolístico del Real Oviedo Para mí, para mí, para mi parecer Vamos a decir, mi humilde opinión Dominó todo el partido desde el minuto cero Hasta el minuto noventa y tres Que pitó el árbitro Los jugadores que saltaron al campo Sabían lo que era la intensidad Sabían lo que era un derby Y de eso da la intensidad Y lo de que es un partido importante Se encarga a Ankela Ya durante todos los partidos Durante toda la temporada De meter esa intensidad Y que no se relaje Ni un maldito segundo Pero en la primera parte Más o menos a mediados De la primera parte Llegó el gol del Sporting El 0-1 Que ponía en el marcador Tras una jugada de tres De cuatro rebotes Que tiró Santos Que tiró también Creo recordar Que Carlos Castro Pues bueno Que tiró Carlos Castro Y finalmente llega de segunda línea Yoni Y mete un zurriagazo Y dice Alfonso Imposible Es que ni la vi Imposible Porque metió tan trallazo Que casi perfora la red Era imposible de parar aquello Lo único que no me gustó De Real o bien este partido Es que en el área Hubo dos jugadas casi idénticas Parecías al primer gol del Sporting Que hubo ahí un barullo No acabamos despejando Llegaban de segunda línea Tiraban otra vez Parecía un muro Y ahí tiraban tres o cuatro veces Hasta que finalmente Despejábamos el balón A tomar por saco Y todo lo que no había animado Antes la gente del Sporting Claro Marcaba un gol del carro Hasta el cielo Y dice ¡Oh, vamos a hacer un poco! ¡Ojito! ¡Ojito! Que podemos ganar fuera de casa Comparaja Tal cual Y claro Se vinieron arriba enseguida Y empezaron a cantar de nuevo Pero tampoco les duró mucha alegría Ni los cánticos Ni el tema de animar Porque enseguida Nada A los pocos minutos A los diez minutos Les duró la alegría Una jugada entre Saúl Berjón Y Mosa Que fue el hombre del partido Vamos Exagerado Que lo hizo el Sporting Casi internacional Que marcó El primer gol Con la pierna mala Marcó el segundo Un colazo por la escuadra Con la pierna buena Y no ha marcado un gol de así En su vida Julio Y lo dicho La afición del Sporting De duró la alegría Hasta que se marcó Esa jugada Saúl Berjón Y Mosa Que acabó Mosa Enchufándola con la pierna mala Y lo bueno de este raro Vido es que Aunque marque gol Sigue creyendo En lo que hace Y esa es Nuestra mayor virtud Porque estamos jugando muy bien Hasta que llegó el gol del Sporting Pero pasó algo Estamos jugando mal No Pues seguimos así Que seguro que llega el gol Y ahí llegó Y yo pensé Cajo la mal Si seguimos así En la segunda parte Seguramente Seguramente podamos Remontar este partido Y efectivamente fue así Nada más empezar la segunda parte En la cuarta igual En la quinta jugada Pues oye Mosa decide Meterse por dentro Vio la escuadra Y dice Bueno pues Igual la puedo enchufar por ahí Popa Y la enchufó Por la maldita escuadra De Diego Mariño Eso que puedes hacer Si eres del Sporting Pues nada Aplaudes Y a seguir jugando Que vas a hacer Es un maldito Golazo Lo de Mosa Y la segunda parte La verdad que fue Dominio absoluto Nuestro No nos lo comimos Básicamente Hay que ser objetivos Hay que ver el fútbol Y nos lo comimos En la primera Estuvo más igualada Un poco más del dominio nuestro Pero es que en la segunda No hubo casi nada Del Sporting Después Hernán Oviedo Tuvo una muy al final Con Fabrini Que estaba O sea Que subió hasta Mariño En la última jugada O sea Mariño O sea Va a ser en tres puntos Parece que no son tres puntos Para que suba el portero En la última jugada Pero yo lo entiendo O sea Me pongo en el caso contrario Y digo Si es en el molinón Y estamos perdiendo 2-1 En el último minuto Vamos Suba el portero Y porque no puede arrancar La portería Para meterse ahí también En el área Que si no También lo hacía Y como iba comentando La última jugada Que sacó un corner de Sporting Lo sacó bastante mal Y Llegoa y Fabrini Hicieron un 2-1 El tema es que Llegoa No tiró del balón Lo suficiente Como para dejar a Fabrini Una distancia de sobra Con el central Y al final Y terminó el partido En esa jugada 2-1 El Real Oviedo Ganaba un derbi Un derbi más para el casillero Seguimos dominando En los derbis También Aparte de la afición del Real Oviedo También salieron contentos Algunos esportingistas Porque ahora En fin y al cabo Nosotros tenemos los tres puntos ¿Vale? Con eso salimos contentos Y radiantes Estamos empatados con el Cádiz Que es segundo Y si empatamos la siguiente jornada Nos colocamos En ascenso directo ¿Empatados con el Cádiz? Sí Pero en ascenso directo Y al aficionado del Sporting Que le valga Tiene ya una foto nueva De Johnny besando el escudo Para sustituir este gesto de vidilla Que bueno Al fin y al cabo Ambos partidos quedaron igual Cero puntos para el Sporting Tres para el Real Oviedo Y nada Esta ha sido mi opinión Del derbi Que nunca se iba a jugar Del derbi del perdón Y de muchas otras tonterías más Así que como siempre Tío Lo que tengas que decir Ya sabes del Sporting Del Oviedo Del Mancia Del Huesca Del Talamera De la Reina De lo que sea Aquí abajo en los comentarios Comenta lo que quieras Tanto si fuimos justos vencedores Tanto si no Como si marcamos dos goles de suerte Como si lo que sea Aquí abajo Tío Y como siempre Tío Es que si no lo digo No me queda gusto No me queda gusto Aquí abajo tienes un botón Que te dice Suscríbete Activa la campana Para que te avise Cuando suba videos Y haga directos Y déjate un pedazo de like Por este Real Oviedo Que estamos ahí arriba Metidos en la pomada Que queda poco Para el objetivo De los 50 puntos Y a partir de ahí Tira millas para adelante Que igual podemos conseguir Un objetivo mayor Y nada Que ahora tengo nada más que decir Se veía venir Y ahora Oviedo Subtitulado por Jnkoil